Cuanto cuidado que se cree estrella, alumbrarse y decir que la llevas Verás que eso no es así, I'm cis, hay por montones de peras Catas en fiestas privadas, si yo no me alundo y déjame bajo la tierra La gente mía sabe que lo hago a mi manera Cada vez que pierdo mi equilibrio subo un pestaño de esta escalera Yo soy humilde y un cuico de mierda con monedas ¿Qué esperas? ¿Qué te la mames? Porque tus grabas temas no suenan en ningún lugar Solo eres un pez que lo trajo el mar Te engrupes a las trupis con fama, así es tu vida Aprendiste a pistoler con Eminem Hay las ocho millas que risa me dan cuando los veo pasar Vestidos como gangsta, nunca has tocado un arma No vendes drogas, no cantas a fiestas molestas Super raperos de tiendas, espero que comprendas Piensas que tienes el control, lo mejor de tu subida es la carátula Tu ladrón, tienes crisis de pánico sobre la tarima Bájate, eso no es lo tuyo Payaso de circo, no ves que te humillas Escuchas a otros grupos, te gustan y los imitas Y luego le sacas plantillas Eres fome como la nanny en su comedia Acá la cosa es seria y te dejo en tragedia Me despierto con el rap como mi madre con congedia No estás entre las garras de la fama Déjame solo en la rama El rap callejero siempre me ha gustado Andar entre las calles y eliminando bajos Hay tantos ahí fuera, tras de la ventana Esperando que los mires Te crees Pablo Neruda de la noche a la mañana A ver si aquí compites, y eso el músico lo sabe He recorrido las calles, me he enfrentado a subnormales Y weones que dicen que son primeros Falsos poetas que nada de lo que canta ellos viven ¿Cuáles son tus fines de lucro? Yo lucho por ganarme el respeto En parlantes lucho por ser el mismo Yo lucho por siempre ser la misma persona La que fui, la que es, la que siempre será Bajo el cerpelio esto es, balujones y reales Te afamo el dinero, ensino que son tu mirada es lo primero Alucinas tu ser un rapero Las estrellas como tu son fugaces y caen del cielo En el subterráneo vuelven es Te afamo el dinero, ensino que son tu mirada es lo primero Alucinas tu ser un rapero Las estrellas como tu son fugaces y caen del cielo En el subterráneo pertenece Te afamo el dinero, ensino que son tu mirada es lo primero Alucinas tu ser un rapero Las estrellas como tu son fugaces y caen del cielo En el subterráneo pertenece Te afamo el dinero, ensino que son tu mirada es lo primero Te afamo el dinero, ensino que son tu mirada es lo primero Te afamo el dinero, ensino que son tu mirada es lo primero Te afamo el dinero, ensino que son tu mirada es lo primero